Música Fuimos convocados a este trabajo que es un trabajo muy desafiante y muy particular porque es un edificio valioso, un edificio que está en la mira de la Comisión de Patrimonio Permanente del Prado. En febrero del año 21 fuimos convocados por el padre Copetti después de un derrumbe importante que había sufrido una carpeta que está sobre la cubierta original del edificio. Bueno, lo que descubrimos es que sobre la obra original, que es lo que ustedes ven a mi espalda, se construyó, no se sabe cuánto tiempo después, una placa de hormigón armado de unos 6 a 7 centímetros de espesor, con el tiempo esa carpeta se empezó a fisurar, no había juntas de trabajo ni de dilatación, el sol empezó a castigarla, se generaron fisuras importantes, a través de las fisuras se empezó a meter el agua, el agua empezó a socavar todo ese sistema, empezó a pasar humedad para dentro del templo, humedades muy importantes y bueno, la estabilidad de esa gran placa al fisurarse se empezó a perder y empezaron a caerse sectores. Y entonces decidimos en ese momento plantear como primera etapa de obra, unánimemente todos los técnicos que estábamos interviniendo de acuerdo, que lo primero que había que hacer era retirar la cubierta y los arcos que estaban en mal estado. Bueno, la primera etapa se cumplió, los riesgos hoy prácticamente no existen, riesgos de derrumbe no hay. Seguimos trabajando en el diseño de las próximas etapas y tenemos planteadas por lo menos 4 o 5 etapas grandes. Entonces, hasta dónde se va a poder avanzar, Dios dirá y la disponibilidad lo dirá.